En este lugar, en este momento, es donde comienza una historia extraordinaria. Es el nacimiento de un proyecto de sonido, una visión que está cobrando vida. Con esfuerzo y disciplina, este sueño está creciendo, superando obstáculos y desafiando límites. Cada paso adelante es un logro, cada sacrificio es una inversión en el futuro. Este proyecto está en ascenso y aunque hoy sea pequeño, está destinado a grandes alturas. Cuando pienso en ti, mi tristeza pensaba encontrarte hoy feliz. Aquí, en este momento, estamos presenciando el inicio de algo especial, algo que continuará creciendo hasta convertirse en algo inmenso. Esta es solo la primera página de una historia que promete emocionar y inspirar a todos aquellos que escuchen a... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!